¡Ay, tú también estás impaciente como yo! ¡Impaciente! ¡Ay, a qué hora llegar! ¡Ay, no te impacientes! ¡Ya debes llegar! ¡Espera! ¡Ay, pero me pone nerviosa la espera! ¡Ay, me muero por conocerla! ¡Ya, espera! ¡Ahí está! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Papá, no es como... ¡Sí, sí! ¡Papá, te presento a mi nube! ¡Mucho gusto! ¡Muy guapa, muy guapa! ¡Mi señora! ¡Ay, encantada! ¡Me ha encantado! ¡Espero que les guste! ¡Ay, cómo no nos va a gustar, hijo! ¡Lo importante es que te guste a ti! ¡Ay, pase por aquí! ¡Asiento, asiento! ¡Ay, qué simpática! ¿Qué desean tomar? ¿Tomarán algo? ¿Les invito algo? ¡No, no, no! ¿Qué ocurrencia? Yo no tomo. Me parece que a una chica le cae mal el licor. ¡Ay, qué virtuosa! ¡Ay, es una laja! ¡No toma! ¡Pero de todas maneras! ¡De todas maneras! ¡Una ocasión como esta! ¡Traya una cosita! Bueno, por esta vez se lo voy a aceptar. ¡Claro! ¡Pero por esta vez nada más, señora! ¡Claro! ¡Usted no toma nunca! ¡Yo no tomo nunca! ¡Ay, qué gusto, hijo! ¡Que sea tan virtuosa tu novia! ¡Ten la bondad de ti! ¡Gracias! ¡Papá, fíjate! ¡Gracias! ¡Toma, hija! ¡No piensa ver, dan un mejor regalo! ¡Mira, tan bonita! ¡Y no toma nunca! ¡Qué alaja! ¡Salud! ¡Salud por la ocasión! ¡Salud! ¡Salud! ¡Mmm! ¡Whisky escocés! ¡Y de 12 años! ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!